Un presunto extorsionista fue capturado en el municipio de Aguachica en el sur del Cesar. El operativo que permitió la detención de Heiner Hernández de 33 años se desarrolló en la calle 7 del sector de Campo Serrano, momento en el que recibía 300 mil pesos por parte de su víctima, a quien le había exigido dinero para no hacer público un material audiovisual, entre ellos fotos y videos de carácter íntimo. Este operativo había iniciado momentos después de que el hombre víctima de Heiner Hernández llegara hasta las instalaciones del Gaula en el municipio de Aguachica, y pusieron en conocimiento de las autoridades esta situación. La víctima manifestó a los efectivos del Gaula que Heiner Hernández le realizaba llamadas telefónicas y además le enviaba mensajes exigiéndole el dinero a cambio de no publicar el material íntimo. Heiner Hernández fue dejado a disposición de la autoridad solicitante y luego de las audiencias concentradas, un juez con fusiones de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario, después de imputarle el delito de extorsión en grado de tentativa.